Pasado el mediodía de este jueves, al menos 4.000 personas salieron a manifestarse en el centro de Concepción para demandar mejoras en la educación. Quienes acudieron a la convocatoria debieron soportar los embates del mal tiempo que se dejó sentir en la zona con un potente viento y abundante lluvia. Pese a lo anterior, la gente salió a las calles con lienzos y bancartas. La mayoría se juntó en Plaza Cóndel y otros puntos de la ciudad para dirigirse desde ahí a la zona neurálgica de Concepción. Esta vez, parte de los manifestantes se replegó a distintos puntos de la ciudad, donde cortaron el tránsito por unos instantes desencadenando la molestia de algunos conductores que reaccionaron con cierta violencia. Por su parte, los dirigentes calificaron la convocatoria como emocionante, ya que pese a los embates del mal tiempo, la gente salió de todas formas a protestar.